No, aquí no... ¡Súbete, campeón! ¡Súbete! ¡Vamos a cepillarte! ¡Oh, Dios mío! Y su colita, no más... ¡Pareces oveja, carnal! ¡Hola, qué tal, mi gente bonita! Espero que estén bastante chidos. Antes de comenzar con este video, quiero darles más de un millón de gracias. Ya somos más de un millón de suscriptores en este canal. Este no es el especial. Pronto voy a grabar el especial de un millón. Así que, por lo tanto, disfruten este video. Lo primero que tengo que reforzar es que se quede en una zona. O sea, hacer que le guste estar aquí. Otra vez reforzar, interrumpir otra vez reforzar. Pegar premio alfato, pegar premio alfato, alejar. Exacto. Y si te portas bien, si te portas tranquilo, iré reforzando esa excelente conducta. Exacto, exacto. No quiero la patita, no quiero que vengas para acá. Entonces, si no vienes para acá, interrumpo que no venga, no hago que el perro se porte mal. Interrumpo y confirmo lo que se está portando bien. Exacto, espero haberme explicado. Entonces, trabajaremos todo esto, que si yo me voy, ¡Ey, ey, ey! No tienes que venir conmigo y yo confirmaré tu excelente conducta por no venir para acá. Exacto, campeón. Entonces, no quiero que des una... ¡Exacto! A eso me refiero, que no quiero que venga y yo regresaré a darte un premio de comida. ¡Quieto! Exacto. Y obviamente, él ya tiene dominado el comando quieto y así lo dominamos, aunque le aviente el premio de comida. ¡Quieto! Lars, súbete. No. Bueno, olvídenlo. Lo que le daré a entender es que si yo me voy, yo seguro regresaré a confirmarte esa excelente conducta. Y yo podré caminar, libremente incluso podré correr y no tienes que venir y yo regresaré y confirmaré. Exacto, incluso a distancia. Gracias a esto, haremos positivo que se quede ahí, que le guste estar arriba de esa cosa. Y seguimos confirmando para que el perro obviamente siga estando ahí. Lars, down. Doy un comando a distancia y excelente, vapor. Lars, ¡quieto! Mira bien cómo se hace caso. Ahora, voy a trabajar lo de la comida. ¿A qué me refiero con esto? Que incluso, gracias a trabajar esto de ¡Ey! ¡Quieto! ¡Quieto! No tienes que venir y yo te voy a confirmar esa excelente conducta. De tal manera que aunque se caiga, ¡quieto! Yo regresaré y si tú haces caso, Lars, confirmaré esa conducta. Ahora, otra vez, dejo que vea. Lars, que me vea, Lars, ¡ya! Y si me ve, ahora sí, ¡ya! Le daré el chance de comérselo, sin ningún problema. Díganme si no, ahora le va a gustar estar ahí. Les traigo un anuncio muy importante. Voy a comenzar a impartir mis primeras sesiones de Masterclass Online. ¿A qué me refiero con esto? Envíame un correo a martcontacto arroba gmail punto com y te haré llegar toda la información sobre este seminario de adiestramiento canino. Participa con perros, perrazos y conmigo en una sesión online grupal. Es importante que sepan esto. ¿Qué animal dentro del reino animal acaricia o abraza a un perro? Ninguno. Por eso es importante pegar premio olfato, alejar y confirmar la caricia mientras voy reforzándola. ¿A qué me refiero? Iré acostumbrando la sensación de esto hasta que le guste lo que nosotros llamamos una caricia. Exacto, campeón. O durante estemos acariciando, que coma. Ahí le podremos dejar un premio de comida y que si lo estamos acariciando, ahí está, Lars. Que coma. Muy bien, guapo. Así él se dejará acariciar en el transcurso de los días. Como también, déjate abrazar y yo confirmaré tu excelente conducta y es importante trabajar en sesiones segmentadas muy cortas para no fastidiar al perro. Exacto. Él piensa que el premio va a salir por acá por donde se lo hemos dado, por la derecha, pero error, se lo vamos a dar por aquí por la izquierda. Estoy confirmando, estoy premiando y que si te abrazo, incluso estoy aquí, no me tienes que lamer y yo regresaría a darte un premio de comida. Exacto. Incluso puedo poner este premio grande ahí quieto y no te lo tienes que comer, Lars, mírame. Ah, ya se lo podría dar porque lo hizo bien, pero aquí también lo correcto es quitar este gran premio. Lars, mírame. Y otra vez confirmar un pedacito de este gran premio. Excelente, campeón. Ya, Lars ya me llenó de pelos. No todo es bello y bonito teniendo un Alaska en Malamud. Vean nada más. Apenas uno hace esto y fíjense la cantidad de pelo que ahorita ya traigo. Miren nada más. Uy, no, no, no. Imagínense esta pequeña porción pegada en su ropa y ahora nada más. Vean nada más. Parece magia, ¿no? Parece su oveja, carnal. No olvides, activa la campanita que está dentro del canal para que te lleguen todos los videos que vayamos subiendo. Ahora quiero que vean qué tan limpio está este cepillo y nada más una pasada. Gua-la. Y nada más de una cepillada. Esto significa tener un Alaska en Malamud, pero te amo, campeón. No hay bronca. ¿Por qué les expliqué esta técnica de ir acariciando? Porque después lo pasaremos al cepillo, que si te deja cepillar habrá un premio de comida. ¿Sí me explico? Obviamente hasta ya no necesitar el premio de comida. Y así le gustará también que cepillemos a nuestro perro. ¿Sí o no, campeón? ¿Sí o no? Miren nada más lo que es una muda de Alaska en Malamud. Sí, Lars, todo eso es tuyo. Mira nada más todo lo que sacas. Obviamente tenemos que recoger todo el pelo muerto para que no se nos vuele, no se nos volatice y no tener un tiradero. Yo nada más lo hice ahorita por demostración para que ustedes vieran cómo es la muda de un perrito. Cepillada con cepillada agarren la basura que va saliendo porque si no les va a dejar todo este tiradero y se va a volatizar el pelo hacia otros lugares. Cuando estén haciendo todo eso recuerden insertar su pelo muerto en una bolsita biodegradable. Ahora, si es como ¡Ah! Es que es muy difícil agarrar todos estos pedacitos. Ya se me había olvidado esa técnica, es muy buena técnica. Pues muy fácil, nada más pasa así el cepillo y ve, ya limpió todo el pasto. Así de fácil y ya lo tenemos aquí todo. Mira, nada más. Y así de fácil ya comenzamos a dejar todo el jardín limpio como estaba. Mira nada más todo lo que le hemos sacado a este perrito. O sea, para que se den una idea y nada más es como de la primera pasada de arriba o de la mitad de su cuerpo y ni siquiera bien dada. O sea, en serio, esto es nada, esto es poquito. Y listo, ya dejamos el jardín limpio otra vez como estaba. Así de fácil. Les recomiendo el uso de tenis ya usados o que no estén en muy buen estado. ¿Por qué? Porque así el perro no se los ensuciará al momento de que lo estemos cepillando o que lo estemos bañando. Es un gran tip que les paso. Ahora lo que yo les recomiendo es jugar con su perro para que esta experiencia se le haga muy agradable. Ven, ya hemos terminado. Apenas tocó al perro y fíjense, todo el pelo que todavía tiene pero hay que hacer sesiones segmentadas para que así sea algo totalmente fructífero. Sit. Excelente, avisa. Ya. Muy bien, campeón. Aún no terminamos de cepillar a este campeón, ya fue suficiente por el momento. Porque los perros también se fastidian, lo importante es ya dejarlo descansar y a la media hora lo volvemos a cepillar y créanme que así le va a gustar toda esta experiencia. Y recuerda, tenemos más contenido sobre adiestramiento canino que seguro te va a servir. Sin más que decir, me despido. Soy José Luis, Martgon, y que tengas un bonito día. Esto te lo paso, ya voy.